Finalmente, los abogados defensores de Lázaro Báez pidieron ayer la absolución del empresario santacruceño en la causa por la obra pública, justamente en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015. Ayer terminaron pidiendo, además, la nulidad parcial del alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mora. ¿En qué punto? En el punto de la introducción, por una vía oblicua, por una vía ilegal, de una prueba que no estaba contemplada en el expediente. Esto es, concretamente, lo que se extrajo del teléfono de José Francisco López. Esa información que vincula, supuestamente, a Lázaro Báez con José Francisco López y que los fiscales utilizaron para acusar y pedir 12 años por el delito de asociación ilícita. ¿Qué es lo que mostraron ayer los abogados que estamos viendo en pantalla? Juan Martín Villanueva y Ariel Liñado. Bueno, básicamente, que en el teléfono de López se extrajeron más de 47.000 comunicaciones de texto y de WhatsApp. De esas 47.000 y pico de comunicaciones, solo tres eran con Lázaro Báez. Y una de esas comunicaciones era, compañero López, me puede llamar, por favor. Es decir, era el pedido de una devolución de un llamado telefónico. Lo que sostienen es que la prueba no solo es ilegal, sino que además no demuestra nada. Después de tres jornadas, concluyeron con que fracasó la acusación de la Fiscalía y pidieron, en consecuencia, la absolución de Lázaro Báez. El juicio va a continuar el próximo viernes con la defensa de un ex titular de Vialidad de Santa Cruz.